No lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, la felicidad Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llames a él A él, no llames a él Piensa en mí, no lo llames a él Piensa en mí, llámame a mí, no lo llames a él